Unidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Mx. Buenos días a todas y a todos. Con mucho gusto asisto a este foro organizado por el Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos. Y desde luego me sumo con responsabilidad y compromiso al tema al que hoy se nos convoca, violencia política en contra de la mujer. Tengo por seguro que aquí en Coahuila encontrarán a las mejores defensoras de los derechos políticos y electorales de la mujer. Esto no es gratuito. El luchar por conquistar derechos de la mujer en igualdad de circunstancias que el hombre ha sido el resultado de largas jornadas de lucha. Pero este intenso peregrinar no debe quedar trunco. Es necesario insistir y trabajar para perfeccionar estos derechos y que puedan ser ejercidos con plenitud. No debemos permitir en ninguna circunstancia que los derechos políticos de la mujer sufran menoscabo, rechazo, humillación o cualquier tipo de violencia que impida el libre ejercicio de su libertad política. Las leyes deben estar orientadas a una mejor regulación de estos derechos y a una más amplia sanción para aquellos que no terminen de entender que la mujer es igualmente valiosa en la vida política del país. Deseo los mejores resultados de este foro y estaremos atentas para que podamos estar empáticas para el mejor ejercicio de los derechos políticos electorales de la mujer en todo el país. Muchísimas gracias. Servimotos de confianza. Servimotos distribuidor Yamaha Búscanos en Pouca, Yautepec e Izúcar de Matamoros También en Facebook y en servimotos.com.mx ¡Suscríbete!